Algo muy fuerte que nos pasó a nosotros con Centurión, cuando jugaba Centurión. Centurión le hizo un gesto a la hinchada de Boca y bueno, en ese momento jugábamos domingo, miércoles, Copa Libertadores. Entramos a la candela, concentrábamos ahí. Dicen, la barra los está esperando afuera. Terminamos de cenar y viene Sanabria, que era el técnico, y nos dice, tenemos que hablar con ustedes. Nos quedamos cuatro jugadores, estaba el mono, estaba Simón, estaba yo, los más referentes del equipo. Pusieron ahí un arma así. ¿Un arma? Sí, un arma así, como te dice el cabezón. Pusieron así y dijeron, queremos a Centurión. No, Centurión está adentro. No, pero queremos que venga Centurión acá. No, Centurión no va a venir porque está descansando, ya está. ¿Qué necesita? Que no juegue más en Boca. ¿Cómo que no juegue más en Boca? No, que no juegue más. Pero tuvo un gesto entre los cuatro ahí, tuvo un gesto, se equivocó, le va a venir a pedir disculpas. No, queremos que juegue más en Boca. ¿No entendieron ustedes? Si el domingo entra a la cancha, si el domingo entra a la cancha Centurión, rompemos el alambrado. Rompemos el alambrado. Bueno, terminó la reunión ahí. ¿Y Centurión? No fuimos. ¿Y Centurión se fue para la casa? No, hicimos una reunión. ¿Y Centurión fue? No jugó más. Ah, no le bancaron a Centurión. Pará, en ese momento vamos a la habitación. Le decimos, Ramón, mirá, tuvimos una reunión así, así, así. La idea de, nosotros vamos a salir a jugar mañana y tenemos que salir con vos. La idea es que vamos a jugar con vos. ¿Qué querés hacer? Me voy. No quiero jugar más acá. Agarró la valija, se fue y no jugó más.